Bueno chicos, volvemos aquí a Crash Bandicoot, vamos a ver como avanza el día de hoy Llevo muchos días sin jugar, la verdad Y no me acuerdo como se pasaba esto Ahora estamos hablando, la verdad Apretamos a todas las teclas Uy, 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 ahora Bueno, vamos a ver Llevo muchísimos días sin jugar, por lo cual no se como va a salir la cosa De hecho os he perdido el grabado, pero lo avanzaré Vale, a ver, se hacía, así, vale Oh, de este no recuerdo de la Play Ahora me salió un marco o algo así Ah, vale, era Play Hostia, 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 que viene, que viene Vale, vale, si me acuerdo, me acuerdo de la Play Este no tenía yo en la Play 1 Vale, vale Salta, eh, o sea, no os penséis que se queda ahí Uy, que malo culete Vale, mucho tiempo, tal Vale, bien, si te llevo suyo ahora Tras un tiempo, coño, eh Y no hay manera de matar al bicho Por lo cual, eh, sería útil seguir intentarlo Entonces, no hay manera Vale, tiramos Voy Voy, eh, voy a seguir también con la serie de burlas Me apetecaría un poquito de Minecraft Que me gusta mucho, pues oye Vale, ahora ya Pero me suena que volví a salir, eh Vale, me apetece cambiar lo que decía un poquito de Minecraft Eh, no es Crash Bandicoot Y, bueno, sí, seguramente sí que sea mi juego Bueno, no Mi juego favorito es Raiman Y, eh Si os gustaría que lo subiese Al canal Eh, decírmelo No me importaría en absoluto De hecho, me lo pasaría súper bien No solo Raiman Me gusta también muchísimo Es Pino Eh, si os gusta Es Pino También estoy dispuesto A subiendo Y no sé En general Estoy dispuesto A escuchar opiniones No, de todo De todo Porque, pues oye Si veo juegos Ahí O sea, pues De estos bonos Si veo un juego Que digo Hostia Pues me puede gustar No sé qué Pues oye Pues sinceramente Lo jugaría Eh ¿Por qué chico? Pues no sé Aunque lo digáis vosotros Pues yo Me gusta escucharos Me gusta escucharos muchísimo Me gusta Saber lo que pensáis Me gusta mucho Los comentarios Que me estáis poniendo Últimamente Y Tanto algún hate A ver estos Que esperan A que salga el vídeo Para ya A plegarme Pues oye Que no me importa Eh Que me da igual Absolutamente Los Los gente importante Los que estáis seguida a diario Los tengo Es decir Que Me quieren poner un Negativo Un dislike Pues que me lo pongan Que no me lo quieren poner Que no me lo pongan Yo agradezco mucho Los comentarios Los likes Que estoy teniendo Las visitas Que estoy teniendo Muchos Los 700 y pico Suscriptores Que somos Y eso la verdad Es que gracias a vosotros Porque Pues porque Comitéis mis vídeos Porque Habláis con el amigueti Porque por ejemplo Hay mucha gente Que viene Que soy amigo Que soy amigo De igual Es el que chaval Ha dicho Joder Pues Mira este chaval Pues oye Pues Os lo agradezco Sinceramente A los que hacéis eso Os lo agradezco Muchisito Y a los que volvéis Sin más Aunque no recordéis También os lo agradezco Mucho Además Estoy pensando Hacerme algún otro canal No sé si de vlogs O algo así No sé El día Obviamente Hay tantos vídeos Como este O quizá un vídeo Semanal O una cosita así Y eso Dios que viene Mucho Joder Es que me pongo nervioso Y eso Pues es la idea Que llevo La verdad Si alguien Tiene una idea De qué Casi el juego Podríamos hacer Lo que podríamos hacer Pues lo haría encantado Si me convence la idea La verdad Madre mía Como activado Madre mía Hemos pasado Vamos a la siguiente Veis Ahora os voy a enseñar Los tres primeros niveles Los he perdido No se me ha grabado No sé por qué No se me ha completado No he conseguido nada Aquí están Sí Bueno No está mal ¿Veis? No hay nada conseguido Cuando lo conseguimos todo Pero bueno Eso me lo hago yo En un momento En el somitario Así que vamos a hacer El nivel 5 Oh el de la motito Este me encantaba Tío Me flipaba colores Vamos allá Vamos allá Me he comprado Un mando para los demás Pero todavía no lo he instalado La verdad Tengo que Y para ser si A ver De aquí se acelera Vale De aquí se maneja Saltar se salta O se hace algo más Que esto Nada ¿No? Vale O sea Se los corre Pues eso La riqueza Que tampoco me lo he comprado Me la han regalado Un amiguete Y pues nada Ahí estamos Sinceramente Me lo quiero instalar También no sé qué La marca del mando Si a alguien le interesa Se lo digo Tengo que instalarlo Tengo que probarlo Tengo que configurarlo Porque no para todos Los juegos Será igual He hecho Vale La verdad Que este juego Me ha resultado Mucho más difícil Cuando era un crío He de decirlo Pero claro También es Esto sí Bien El checkpoint Aquí Estoy volviendo para atrás Muy bien Un poco antes Digo No tengo el resultado Más difícil Cuando era un crío Me refiero Cuántas muertes Y eso ¿Eh? Porque antes Yo me acuerdo Que las bombas Estas madre Miren Las bombas Muría Pero cada dos por tres Ahora Seguramente Muera alguna También Pero no igual De la misma manera Vale Y eso Que voy a decir Con la mesa Posta todo el rato Como que he dejado El cristal Pero me da Y bastante igual Madre mía Cómo me gusta Que las bombas Tío Tío Tengo el carnet de navegante Crash Pues nada Chicos La verdad Es que lo voy a dejar Aquí Porque No voy a poder Pasar Vamos a mirar A ver si puedo Pasar a otra pantalla Pero sin pasarme Las anteriores No voy a poder Pasar a la siguiente Por lo cual Ha sido un vídeo Muy cortito Ha sido un par De pantallitas ¿No? Así que Vamos a mirar No obstante No, no están Desbloqueadas Ninguna más ¿Y si me pasó? ¿Qué? El electrocuto Pues nada Chavales Load safe Esto que será Para grabar O algo Es que no No sé Chico Pues nada Espero que os esté gustando Esta serie también Hoy ha sido un capítulo cortito Pero bueno Oye Ha sido un par de pantallitas Para divertirnos Para hablar un poquito Y un gran abrazo Chicos Yo creo que a mi